¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y esta es la información del fin de semana. Comenzamos con esto. El presidente anduvo de gira por Oaxaca y desde allá puso énfasis en los servicios de salud y la situación del IMSS. Ahora, quienes aspiran a trabajar en el régimen regular del instituto deberán prestar servicio al menos cinco años en las comunidades. Además, avisó que se va a crear un nuevo tabulador de salarios para que ganen más los médicos que trabajen en poblaciones lejanas y también que se basifique solo por antigüedad. Se oye bien, ¿no? Una estación de policía y una del Metrobús destruidas. El Ángel Vandalizado. 34 personas lesionadas, entre ellos 12 policías y dos periodistas. Imágenes terribles de una manifestación para protestar contra policías acusados de violación y en general contra la violencia que viven las mujeres en México. Ya comenzó la cuantificación de los daños y las reparaciones también. Pero hay algo mucho peor. Cada día matan a nueve mujeres en nuestro país. Así no más. No podemos dejar de mencionar esto, aunque parezca demasiado lejano. ¿Se acuerda que a finales de marzo Trump anunció el fin del grupo terrorista Estado Islámico en Siria? Bueno, pues este fin de semana hubo un atentado terrorista en una boda que se celebraba en Kabul, en la capital de Afganistán. El saldo 63 muertos y casi 200 heridos. El asesino Estado Islámico, o ISIS, como le llama Trump. Y cerramos con esto. Escuche. En la última década, la producción y exportación de mezcal se han quintuplicado. Nada menos, en 2018 se vendieron más de 5 millones de litros de acuerdo al Consejo Regulador del Mezcal. ¿Cuál es el asunto? Más del 92% de la producción viene de Oaxaca, aunque hay ocho Estados que cuentan con la denominación de origen también. ¿Y dónde cree que se vende más? En Estados Unidos. ¿Qué tal? Ahí está lo que destacamos del fin de semana, pero a seguir para los próximos días, los indicios de una recesión mundial que son cada vez más fuertes. Y acá en México, las investigaciones derivadas de las protestas por la violencia contra las mujeres y el caso de Rosario Robles. Más información, angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.